En el próximo Enfoco con Neida Sandoval Las redes sociales exponen a jóvenes al peligro de predadores que están al acecho Mintiendo sobre su sexo y su edad Logran acercarse a jóvenes que de manera inocente aceptan una nueva amistad Además, Enfoco muestra los efectos de la televisión y los videojuegos en los niños No te lo pierdas, solo por HITN En el próximo Enfoco con Neida Sandoval Por HITN Enfoco con Neida Sandoval